Villarrubia de los Ojos celebra desde el pasado día 19 y hasta el próximo 27 de marzo la Semana del Stock. Y es que en esta ocasión, debido a la pandemia, no se puede celebrar la feria como en años anteriores. Pero a pesar de ello, había que seguir apoyando al pequeño comercio de la localidad. Pensamos en esta semana para animar al consumo en el pequeño comercio afectado por la crisis de la pandemia. Desde el Ayuntamiento consideramos que es muy importante impulsar iniciativas de este tipo y siempre van a contar con nuestro apoyo. Cerca de 40 establecimientos ofrecen estos días sus productos con importantes descuentos. Porque los vecinos y vecinas de Villarrubia pueden encontrar todo lo que busquen sin necesidad de salir de la localidad. En el pueblo hay todo lo que uno quiere. Porque gracias a Dios tenemos un pueblo donde hay muchas cosas, donde hay muchos negocios. Donde todo lo que busques es que todo, cualquier cosa. Entonces la gente tiene primero que comparar y buscar. Y estoy seguro, seguro, que el trato que se le da en un negocio de aquí del pueblo no se le da en un negocio de ahí fuera. Así, Miguel Ángel Famoso animaba a los villarrubieros a comprar en los establecimientos del municipio. Hay que animar a todos los vecinos y vecinas de Villarrubia de los Ojos a que compren dentro de esas tiendas tradicionales, cercanas y que están al lado de nuestros hogares, pues para adquirir esos productos, adquirir esas ofertas que en esta Feria del Stock se le ofrece a todos los ciudadanos de nuestra localidad. Una semana del Stock organizada un año más por el Ayuntamiento de Villarrubia, en colaboración con la Asociación de Comerciantes. Además, entre las personas que compren en estos comercios se sortearán diferentes premios valorados en hasta 200 euros, que serán canjeables únicamente en los establecimientos de la localidad.